Y de repente nos confesó que llamó a su ex, a Roberto Chochera Martínez. Conversaron. Queremos saber todos los detalles. Cuenta hermana, por favor exagere y no respires. La guapa Melissa Loza nos reveló que se comunicó con su ex Roberto Martínez para desearle lo mejor en la nueva relación que mantiene con la actriz Vanessa Terques. Muy bien, la verdad. Tiene derecho a amar, a realizar su vida. Yo le deseo lo mejor, se lo dije en un momento. Le deseo lo mejor y que todo vaya bien para ellos. Él ha dicho que todavía creen en un matrimonio, en un tercer matrimonio. ¿Tú le recomendarías que se case o que primero conviva antes de casarse? Yo soy de la idea de que tiene que conocerse un poquito más antes de dar ese gran paso en la vida. Pero un matrimonio tiene que ser hecho para siempre. Pero nada, vamos a ver. Dios quiera que todo les vaya bien y muchas bendiciones para ellos. Mientras disfruta de la soltería, la animadora sigue dedicada a remodelar su tienda de ropa y además planea lanzar dentro de poco una línea de carteras. Estoy trabajando un proyecto que tengo, que en dos semanas más o menos ya estoy sacando una línea. Ajá, de accesorios me dices, ¿no? Sí, accesorios, carteras y accesorios en realidad. Y están bellísimas, lindas. Ya dentro de dos semanas van a conocer los modelos y los diseños. Me estoy invirtiendo bastante tiempo con eso. A Federico, ¿verdad? Que ya no lo veo. Fiorelita, linda, hermosa. Como siempre te deseo los muchos éxitos. Que Dios te bendiga y sigue así, de verdad. Con ese espíritu tan lindo, esa vibra, esa buena onda que tiene esta chica preciosa, de verdad. Un beso para ti. Ustedes. 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 Ustedes.